Lourdes Alcorta renunciaron hace algunos días, hoy conversamos con Lourdes Alcorta, descartaba, hacer una tránsfuga. Bueno, Raúl Castro ha hablado y van a poderlo escuchar ustedes. Hay algunas palabras, por ejemplo, como que quiere ver las caritas, es el término que usó, las caritas de los integrantes de Unión Regional que son los encargados del nuevo grupo, de los dos que se fueron del PPC. Vamos a escuchar. A ver, a ver, sí, sí, sí. Una reunión de bancada de urgencia, ¿estamos listos ya? Sí. Muy bien. Vengo a reunirme con la bancada de Partido Popular Cristiano, Alianza para el Progreso. Vamos a tener una reunión, primero con mis colegas correligionarios del PPC. Quiero señalar que la política, queridos amigos, es dura. A veces es sucia, pero hay algunos partidos sucios y hay algunos que hacen política sucia. En el PPC nos preciamos de hacer política limpia. Y una cosa más, que es muy importante que la prensa comprenda, el PPC es un partido de ideas y de pensamiento, no de personas. No hay caudillos en el PPC. Quien les habla es el sexto presidente del partido. Mario Polar, Ernesto Alaiza, Luis Bedoya Reyes, Ante los Flores Araos, Lourdes Flores Nano, Raúl Castro, próximamente serán otras personas que tomen las banderas. El PPC no es un partido de personas, es un partido de ideas y nuestra fortaleza está en las ideas. Por eso, los verdaderos socialcristianos están en casa. Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan que el partido está más fuerte y más sólido que nunca. Porque estas, entre comillas, crisis, nos afincan en nuestro pensamiento socialcristiano. Quiero decirles solamente una cosa, porque ya me esperan en bancada y todavía no nos vamos a pronunciar hasta que le veamos las caritas a los amigos de Unidad Regional. Ya nos pronunciaremos en ese momento, ya veremos. Solamente quiero decirles algo, queridos amigos periodistas, y tengan ustedes presentes. Detrás de cada renuncia a un partido político, hay un cálculo electoral. El tiempo lo dirá. Las cosas se traslucirán. Las ideas perdurarán. La doctrina socialcristiana tendrá más vigencia que nunca. Porque no solamente es el pensamiento, sino también es la acción. La decencia en la acción, libre y fuera de todo cálculo político, como siempre lo hemos hecho. ¿Se sienten traicionados? No, yo no he dicho que nos sentimos traicionados. En el partido han habido muchos retiros de personas, han habido muchos tránsfugas y han habido muchas traiciones. Pero también ha habido muchísimos más ingresos de personas honorabilísimas. Y eso nos llena de orgullo, porque el PPC es un partido libre. Usted puede entrar o puede salir. Mire, si usted discrepa, usted discrepa al interior y las peleas se dan al interior del partido. Esas son las reglas de un partido político serio. ¿Qué es el corte de Gaby Pérez? ¿Son transfugas? Yo me voy a pronunciar todavía en otro momento. No voy a decir en este momento. Tengo precisamente una reunión con mi bancada y vamos a conversar largamente. ¿No cree que son transfugas? No me voy a pronunciar todavía. Quiero conversar con mi bancada y eso lo conversaremos después. Pero no hoy día, seguramente mañana. Muchísimas gracias. Gaby Pérez. Allí están las declaraciones que nos ofreció Raúl Castro, presidente del Partido Popular Cristiano. Ven las imágenes. Está dirigiendo por el Jod de los Pasos Perdidos hasta la bancada del PPC. Alianza por el Gran Cambio ya no existe aquí en el Parlamento Nacional. La nueva bancada es Partido Popular Cristiano. Alianza por el Gran Cambio se va a reunir con su grupo político. Solo quedaron cinco integrantes del Partido Popular Cristiano en el Parlamento Nacional. Y algunas cosas para destacar. Detrás de cada renuncia, lo ha dicho Raúl Castro, de un partido hay un cálculo político. El tiempo lo dirá. Es la información desde el Congreso de la República. Carla, adelante contigo. Esa información al día de hoy en el Parlamento Nacional. Jimmy, te dejamos. Te dejamos. Nosotros ahora tenemos que ir con los deportes y nuestro compañero Samuel Falvi. Samuel, ¿qué tal? Antes de ir con Samuel Falvi, nos vamos a ir a una pausa. Ya volvemos. Buenas tardes, don Pablo Villanueva, Melcochita. Buenas tardes, bienvenido al programa. Muy buenas tardes en 2 a la N. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué hora, papá. Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo. Está subiendo.